La conveniencia y necesidad de convencer entre las gentes progresistas y de izquierdas no es algo nuevo. Ahora puede ser que sea más necesario, pero históricamente siempre ha sido, y desde luego, siempre ha sido necesario, siempre ha sido conveniente y siempre ha habido intentos en esta ciudad porque se diera esa conveniencia. Entonces, no voy a entrar por el momento, después, en cuándo, cómo se ha intentado esa convergencia. Me voy a centrar en algo que a mí me preocupa fundamentalmente. Se habla aquí de organizar, entre asambleas, coordinadora y tal, todo con el horizonte y el objetivo de presentarse a las elecciones de la INVENTO. Pues bien, para presentarse a las elecciones hay dos cosas fundamentales, y como ha dicho Ángel, que eran 180 días, fundamentales para resolver ya. Primero, tiene que haber un programa, porque aquí puede ser, que nos parezca que todos estamos de acuerdo, pero hay que ver un programa concreto, explícito de transformación de tarazones. Eso es lo primero, esencial. Porque si no confluimos y no convergemos en torno a un programa, puede ser un acto de voluntad, que bien, que majos somos, pero... Y la segunda cuestión es, puede haber una candidatura, que se tiene que presentar en su momento. Y hay limitados medios y mecanismos para presentar candidaturas. Y por tanto hay que resolverlo. Hay un mecanismo que es la agrupación de electores. Es imposible en Tarazona, ya lo adelanto, imposible, porque la ley está hecha contra Tarazona. Porque requieren, en Tarazona, igual que en ciudades de 50.000, 500 firmas antenotales. Imposible. Se ha intentado en otros momentos de la historia de Tarazona y ha sido imposible por la dificultad. Por tanto, o la agrupación de electores, que repito, y para mí, creo que es imposible, o tiene que haber unos partidos, unas fuerzas políticas que se coaliquen, aunque luego la candidatura sea elegida, democráticamente, abierta, como queráis. Pero tiene que haber. Y esas cosas hay que resolverlas para evitar, precisamente, problemas, para que los problemas no aparezcan en marzo y en abril. Tienen que resolverse con tantas. Estamos dispuestos, ¿cómo estamos dispuestos a caminar hacia la presentación de una candidatura? Y en torno a qué programas. Entonces, esas dos cuestiones hay que ir resolviéndolas, porque, repito, si no, nos podemos encontrar en dificultades insalvables.